Están hablando mucho, por favor. Abre sus ramas y cobija a hombres y animales, a su sombra del campo a quien lo elija. Fuente de vida de verdor, de salud y hermosura. Flores y frutos con gusto y fruto. Día del árbol. El árbol está cantando una canción para el sol. Y hay un trino en cada rama y un trino en cada flor. Cada palabra es un nido y su tronco una oración. Hay música en sus raíces, todo el año en su intención.